El Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 22 a 40 Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito, todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación un par de tórtolas o dos palominos. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, Dios, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y se robustecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Hoy es una fiesta admirable de mucha significación. Tú sabes que a los niños hebreos, una vez nacidos, los circuncidaban y los presentaban en el templo como ofrenda al Señor de sus vidas. Como queriendo decir, Señor, es tu hijo. Lo colocamos en tus manos. A ti te lo presentamos. Se gesta la vida por el bautismo. Se alimenta la vida por los sacramentos. Confesión, primera comunión. Se va haciendo mayor cuando hay consagración. Por ejemplo, en la vida matrimonial, o bien en el orden sagrado, o en la vida religiosa consagrada. O bien cuando ya morimos, entramos como ya a descansar en el vientre de la iglesia, simbolizada en el templo. Señor, qué bello es creer en ti. Qué grandes son los significados que tú nos otorgas. María Santísima, gracias. Gracias por entregarnos a Jesús con esa hidalguía, con esa fortaleza. Para que nosotros te adoremos, siempre te estemos dando gracias. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.